El congresista Juan Burgos del Partido Podemos Perú propuso un proyecto de ley que busca modificar la edad de responsabilidad penal en Perú, estableciéndola a partir de los 16 años en casos específicos de graves delitos como homicidio, sicariato, robo, extorsión y otros crímenes que conlleven penas de 25 años de cárcel o más, incluida la cadena perpetua. El objetivo principal detrás de esta propuesta es abordar el aumento de la participación de menores de edad en actos delictivos, particularmente en casos severos como homicidios. El proyecto busca permitir que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados y responsabilizados penalmente por estos delitos graves, con penas que reflejen la gravedad de sus acciones. Esta medida ha generado debate en el contexto legal y social del país, ya que plantea cuestiones sobre la madurez y la capacidad de discernimiento de los adolescentes, así como sobre las consecuencias de aplicar penas severas a una población juvenil. Sin embargo, esta exención de responsabilidad penal no significa impunidad. En lugar de enfrentar un proceso penal y posibles penas de cárcel, los menores de edad involucrados en actos delictivos son sujetos a medidas socioeducativas. Estas medidas incluyen la inclusión en centros de rehabilitación juvenil, donde se busca no solo la reclusión temporal, sino también la educación y la reintegración social de los jóvenes infractores. La propuesta de Juan Burgos plantea modificar esta normativa para establecer la responsabilidad penal a partir de los 16 años en casos específicos de delitos graves, como homicidio, sicariato, robo y extorsión, siempre que las penas asociadas sean de 25 años de cárcel o más, incluida la cadena perpetua. Esto implicaría que los adolescentes de 16 y 17 años podrían ser juzgados y enfrentar las mismas consecuencias legales que los adultos por estos delitos particularmente graves. La discusión en torno a esta propuesta gira en torno a cómo balancear la necesidad de justicia con el reconocimiento de la condición de adolescente, considerando su nivel de madurez y desarrollo emocional. Además, se plantea la importancia de fortalecer las medidas socioeducativas existentes para brindar un verdadero apoyo y rehabilitación a los jóvenes en conflicto con la ley. La finalidad de la iniciativa legal es reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación de los adolescentes a partir de los 16 años que incurren en la comisión de delitos. Si el proyecto de ley propuesto por el congresista Juan Burgos se convierte en ley, los adolescentes a partir de los 16 años serían tratados como adultos en el sistema judicial peruano. Esto significa que serían susceptibles de enfrentar las mismas penas y procesos judiciales que los adultos, incluyendo la posibilidad de ser recluidos en cárceles comunes en lugar de centros de rehabilitación juvenil. En la exposición de motivos de su propuesta, Burgos Oliveros hace referencia a datos proporcionados por la Policía Nacional, los cuales indican un aumento en la participación de menores de 18 años en actos delictivos. Este incremento ha generado preocupación por parte de las autoridades y la sociedad en general, debido al impacto que tiene en la inseguridad ciudadana y la percepción de la criminalidad en el país. La argumentación se centra en la necesidad de implementar medidas más estrictas para disuadir la participación de adolescentes en delitos graves como homicidios, sicariato, robo y extorsión. Al proponer que los adolescentes de 16 y 17 años sean responsables penalmente por estos actos, se busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de dichos crímenes y asegurar que existan consecuencias adecuadas para quienes los cometan, sin importar su edad. Sin embargo, esta propuesta también genera debate en torno a la madurez y capacidad de discernimiento de los adolescentes, así como a las posibles repercusiones de tratarlos como adultos en el sistema penitenciario. La discusión continúa sobre cómo equilibrar la necesidad de justicia con el desarrollo integral de los jóvenes involucrados en el sistema penal. Así, solo en el periodo enero, junio del 2023, 2.830 adolescentes, entre 12 y 17 años, fueron intervenidos por infracción a la ley penal. Es decir, un total de 472 cada mes y 16 diarios, lo que significa un aumento respecto al mismo periodo del año 2022, donde se intervinieron 2.588 adolescentes. En ese mismo contexto, la policía ha informado que, de los adolescentes intervenidos, 701 son varones y 98 son mujeres. De dicho número, se registra la participación en 18 delitos de homicidios, 166 delitos de tráfico de drogas, 1533 delitos contra el patrimonio, hurto, robo y, 284 delitos de lesiones. Y de esta manera estaríamos llegando al final del video, cuéntanos en los comentarios que te pareció. ¿Conocías esta información? Deseamos saber tu opinión. Si este contenido te resultó informativo, por favor te invitamos a dejar tu pulgar arriba y de suscribirte, ya que de esta manera nos estarías ayudando. De antemano muchas gracias por ver el video y nos veremos en una próxima oportunidad.